muy buenas chicos como están sean bienvenidos nuevamente a resident evil yo soy su amigo compañía de león aquí caracterizado como pueden ver espero les guste la segunda parte de resident y vamos a empezar ahora con la parte donde se supone que quedó leo y vamos a ver por otro lado la historia real que se supone que le pasa a león y vamos para allá vale en este caso tenemos que empezar de nueva partida 2 y en este caso vamos a empezar con la historia de león vale nuevamente en hardcore quieres empezar a jugar en modo hardcore si vale como siempre modo hardcore así que nos logramos vamos a evitar esto vale ya estamos grabando así que no debe haber ningún problema vamos a disfrutar un poquito de el juego vale en este caso cargo mi gorrita para que se vea aquí así mi gorrita genial de mi caracterización de león vale así como decimos cumplir ahí oyó algo oye espera vale con león no empezamos a hacer nada simplemente la cinemática nos vamos a tomar por saco y ya está espero que nos lo expliquen en la comisaría no solamente soy un tipo que va pasando por ahí y ahí está lo que pasa tenemos a claire nada bueno en serio lleva a la hermosa matilda vale vale donde empecé el juego vale y empiezo en una puerta qué rayos ok ok tumbas espero que lo hayas conseguido interesante interesante lugar para empezar kennedy y espera necesito venga con papá la pantalla pero no solo es de basura eso ya me lo sé vale entonces que dentro por aquí ahí está tapado y nosotros vamos por abajo ah esta es la zona donde salía en el antiguo recién el zombi que les mencioné al principio del juego vale no puedo abrir o sea que necesito una para abrir perfecto ok ahí está el avión que explota aquí hay un gordete vale aquí hay polis perfectamente bien si me explican que cosas son me quedo una roja puta madre vale tomamos la pinza para abrir y vemos la cinemática ok aquí es donde encontramos a león después de haber pasado por todas las espanturas y haber encontrado a marvin perfecto el tío ese ahí está prendido vamos tenemos que dejar de vernos así estás bien ah tú crees ese helicóptero salió de la nada sí estoy bien no tendrás la llave o sí no me temo pero me alegra verte ¿cómo vas? voy tirando vaya noche sí algo de tu hermana sí resulta que ok eso va a traer la atención de mucha gente y creía que no podía ir a peor león debería serte no te preocupes tú ponte a salvo pensé yo en que hay que me preocupe no en serio están entrando por la valla vete ya y diremos los dos en serio en serio en serio lían oh mierda ya me estás tocando las pelotas oh mierda 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 ¿dónde está la planta? más adelante coge la coge la muerte vale tenemos la pinza abrimos vale una granada perfecto para empezar es muy bueno balas perfecto una llave un chalequito el rpd vale no me imaginaba entrando así m19 ya empezando me están dando un arma interesante ok esto de aquí guardar esto de aquí guardar planas de gran calibre punto 45 dice la quick army dice el peso de estas balas las hacen más potentes que la munición normal de nueve no reglamentaria con problemas poco prácticos vale perfecto entonces vamos a meter esto vamos a revisar esta arma examinar la m19 parece una buena arma perfecto el problema está que estas balas son para la m19 así que vamos a cambiar ok tenemos a nuestro amiguito esta esta de aquí que carajo de examinar la llave de la 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 valla ah cabrón y dispara bien chingón hola amiguito ahí nos vemos vale tenemos a tres ven acá hijos de puta ahí nos vemos ven acá hola prima adiós debió haber guardado la cagué ahí pero bueno trabajaremos adelante vale ok por ahora solamente voy directamente por el fusil coño úsala y luego empiezo a limpiar la zona porque si me quedo aquí estoy frito dónde coño ay dios el fusil no está me lleva la chingada chingada mugre entonces por acá vale mierda adiós adiós todavía te sigues moviendo vale es que es esto uy dios 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 tío deja de moverte en serio que me estás tocando las pelotas vale tenemos el fusil este que está aquí el cuchillito eso es bueno tenemos espacio bien vamos a equiparlo vale bueno aquí deberían llegar los como se llaman los deberían entrar estos tipos ¿qué es esto? balas de escopeta vale bien sabemos dónde vale la escopeta un cuarto de guardado el primer cuarto de guardado no me interesa sacar el rango de ese chicos así que de antemano ya se los digo que no esperen que voy a sacar el rango de ese el rango de ese es para los que realmente le van a dedicar bastante tiempo a esto y en el caso mío pues no vamos a hacer eso vale este guardamos la granada porque esas siempre sirven para los jefes vamos a recoger todo lo que tengamos que recoger la plantita el sombrero ah mira me puedo llevar el sombrerito genial munición más el componente electrónico vale una taquilla la munición más no necesitamos donamos esto esto no voy a necesitar más después abrimos la taquilla componente ok perfecto vale tenemos el componente para abrir eso quiere decir que puedo a lo mejor bajar a la planta de abajo pero no es buena idea hacerlo vale todavía porque porque no tenemos una escopeta que nos respalde para matar a los perros y eso es muy peligroso vale no sé por qué estoy llevando esta si no tengo armas ya sé por qué la estoy llevando vale vamos a guardar creo que voy a esperar voy a esperar no tiene caso que me arriesgue todavía me pregunto si se puede se podrá bajar creo que no no o si está cerrado me imaginé no se puede todavía va a haber que pasar por algún lado vale aquí va la salida de emergencia vale vamos a guardar las balas de copeta porque no tenemos ahorita y pues creo que es lo que tengo que llevar vale entonces vamos guardemos ay tengo que describir todo que hueva pues 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 ya fue no quería hacerlo pero pues ya fue ay que carajo no quiero hacerlo voy a hacer este último vale voy a empezar de arriba hacia abajo vale ya grabamos la primera perdimos la cinta de tinta eso quiere decir que tenemos más espacio vamos por estas balas que no sé por qué no las cogí no tengo ni idea de por qué no cogí esas balas tenía una fuera sin un mal recuerdo mi primer día no va como este vale las primeras maderas perfecto me parece que había uno aquí carajo tengo que ir allá así que bueno adiós adiós vuelve mi cuchillo primo por ahí sabía que estaba aquí vale perfecto hasta aquí todo normal vale balas vale vamos a ir avanzando chicos lo más pronto posible que se pueda aquí deberían de saber zombies en teoría no los hay eso es bueno porque podemos coger tablas y podemos coger eso vale ahora me estoy preguntando si las tablas las voy a poner del otro lado o las pongo de este lado porque por este lado voy a subir el otro lado solamente voy a pasar así por este lado contrario las voy a poner les voy a decir la razón es sencilla la razón es sencilla que aquí me van a saltar estos tipos ok en esta vale que con león voy a regresar por aquí entonces para no haya tanto problema pues ponemos esas dos tablas y se acabó se acabó lo que se daba ok vamos a esta oficina hay un zombie ay carajo le acabo de sacar el ay dios no me jodas le saqué el cuchillo cabrón muérete esas son mamadas la verdad me cagan esas mamadas a mi dale fuera primo sale ahí pequeña bestia no me estés jodiendo por favor vale bueno quédate ahí si está vivo ya vemos qué pedo ok que tengo que revisar aquí la oficina pólvora quitamos esto la válvula antes de que vengan por aquí podemos darle la vuelta parece que todo está bien vamos a secar vamos al fusible en serio que el primo Johnny está aquí prefiero guardarme las dos balas un tipo aquí no va a hacer nada una cinta de tinta bien dos para empezar está perfectamente no voy a activar el Tyran hola Marvin ¿es en serio en serio que estás aquí aguanta antes de que se me olvide en serio el león ¿cuál era el de león? no me acuerdo way out no me acuerdo cuál era el de león me llevo a la chingada voy a tener que avanzar e investigarlo aquí debería haber balas curación vale vamos a guardar todo este desmadre donde está mi pero que coño no está mi ah el cuaderno pero no puedo juntarlos tres piezas la dama ya tengo dos puestas esto es raro si no más recuerdo ahora la cabra no hay forma de saberlo qué puta mierda en serio vale vamos a la planta no se puede me lleva a la puta que lo parió y tengo a la zombi aquí ya valió madre mierda creo que era 6 me parece 12 y 8 creo que era la combinación no ahora 6 me parece si no más recuerdo 12 y 2 no entonces era 6 2 y 12 tampoco bueno ya luego la checo ahora el problema es cómo avanzo por aquí amiga 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 no no seas así ah ya valió malo ay dios besito con aromaco ah si tenía balas pedejo besito con aromaco no amiga por favor eso es muy grosero de tu parte vale pues entonces no se puede por ahí pues por acá ah todo muertísimo adiós nos quitamos al primo de fernanfloo obviamente no podemos pasar por ahí y obviamente tenemos que pasar por donde está el chupador eso ya es obvio ah necesito esas cosas dios porque es tan complicado vale ni modo de fernanfloo Vámonos Para ahí nos salga el típico zombie Me asusta el hijo de su puta madre Gracias Pasamos sin ningún problema Así es Vámonos Agarra todo lo que tengas Que coger El mapa si es necesario Y creo que es todo Nos vamos Ah creo que puedo entrar por acá Aguantar Si Puta no traes la maldita sisaya Ya valió madre Debería haberla traído Ay Dios Vale no importa Puedo pasar al chupador después 203 208 109 106 109 106 Y creo que es todo Muerte Vale bien 233 106 209 42 ¡Luz�� Twitch! 229 !」 229 249 259 249 299 266 327 279 278 289 299 29 Genial Muerto Vale Me falta el 103 Ah, pero no puedo abrirla ya Vale En serio Me he olvidado, primo Prefiero tirarte abajo Voy a gastar más, pero... Mierda, me asustó Pensé que venía uno a traer a mí Ah, Dios ¿En serio? Estúpido zombie ¿Pero qué? Estúpido imbécil Tenemos el Dardum Ah, la foto vamos a revelarla Vale Una planta Una manivela Ah, eso es para llegar arriba Perfecto La nada cegadora Esto Esto todavía no Pues no tengo una escopeta Para grabar Para grabar Tres Perfecto ¿Qué más tenemos? Creo que es todo lo de este cuarto Aquí pudimos haber entrado Soy un imbécil La verdad Me caga Bueno, no importa No pasa nada Usamos el guardado Vamos a ir por la parte de arriba A checar dónde está la oficina De los stars Guardamos esto Ya podemos ir Mezclando Ah, tengo una verde afuera Ya Vale, vamos Vale Sí, así que puedo combinar Vale Las tablas Ya saben que la combinación Hasta máximo El segundo Nivel Vale Mientras no Ok Nuestra amiga de aquí Ya no está ¿Dónde está esa amiga? Acá está Bueno Si no la mataste En la primera parte Pues ya sabes Dónde está ¿Qué coño está pasando? Vale Tenemos a nuestro amigo Que viene aquí Primo muerte En serio Vale 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 Bales de escopeta Bales de escopeta Tengo que dejar esto Vale Yo puedo pasar Pero no hay ¿Cómo se llama? No hay baúl arriba Y si recuerdo Había un chupador arriba Primo Muérete En serio Dios Carajo Por acá Por acá Vale Vale Unica 6 balas Más la de Matilda Vale Vale Bien Vale Bien Vale 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 Que balas de algo Ah A la caja Si yo te la estoy dejando Vale Vamos arriba Ya debe estar la llave Vale 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 ¡Oh no! Túpida cara de Fernand Flo. ¿Cuál era la clave de esta madre? Ya no recuerdo. No sé qué es R pero no recuerdo. No recuerdo cuál era ahorita. ¡Ay Dios! La llave pica. Un informe. Un informe. Vale. Voy a regresar. Voy a dejar las cosas. Y creo que por ahorita voy a terminar el capítulo chicos. El primer capítulo de León. Se complican las cositas. Hay muchas cositas nuevas la verdad. ¿Qué pedo con la armadura esa? Necesitamos. Necesitamos balitas de copeta de armas. Vale. Bueno chicos. Creo que hemos llegado al tiempo de la partida. Yo les voy a dejar aquí. Espero les haya gustado. Esta es la segunda parte de León. O más bien la segunda parte de la historia donde estamos jugando con León. Espero les haya gustado. Soy Vir me despido y nos vemos la próxima. No olvides visitarnos. Dejar tu comentario. Dale like. Suscríbete. Muuhohohohohoho.